Nueva temporada Yuma Uchida 2 temporada anime. El sitio web oficial para la adaptación del anime del manga Golden Camus de Satoru Noda reveló el lunes que Yuma Uchida interpretará a Yasuko Edogal en la segunda temporada del anime. El sitio web también reveló un personaje visual para Yasuko. Bitmedia está lanzando el manga en inglés y describe el primer volumen. Sobre el oro matarán para poseerlo. Enfrentado a las duras condiciones del desierto del norte, despiadados criminales y soldados japoneses rebeldes, Sugimoto necesitará todas sus habilidades y suerte, y la ayuda de una niña a Inu llamada Asirpa, para sobrevivir. Sayuri y la banda My First Story están colaborando en la canción de apertura del tema Reimei. Los jóvenes del grupo musical oriental interpretan la canción final Tokeida y No Cane la campana de la torre del reloj. La primera temporada del anime se estrenó el 9 de abril. Crunchyroll transmitió la serie con subtítulos en inglés, ya que se emitió en Japón, y Funimation la transmitió en un dub en inglés. Noda lanzó el manga en curso en la revista John Hood Shweisa en 2014. El 15 volumen compilado del libro del manga se lanzará el 19 de septiembre e incluye un DVD de anime centrado en el arco barato del manga. Noda recibió un premio manga Taiso por el manga en marzo de 2016. La serie también fue nominada a mejor manga general en la 40 edición anual de los premios Kodansha Manga y por el 20 y 21 premio anual Tezuka Osamu Cultural. El manga fue nominado de nuevo el 23 de este año, y finalmente ganó el premio.